Volvemos al país y cambiamos de tema porque se realiza en Cartagena el Latin American Venture Summit, una feria donde jóvenes emprendedores muestran sus proyectos de empresa con la idea de conseguir recursos para llevarlas a cabo. Moda sostenible de alta calidad a partir de botellas de plástico recuperadas del océano y algodón recuperado de la industria textil, proveniente de desechos pre y post consumo. Este es uno de los productos que busca abrirse camino en el mundo de los negocios a través de la primera cumbre de emprendimiento. En temas de exposición, visibilidad, networking, acceder a nuevos mercados, fondos de inversión, esto es uno de los mejores plataformas que hemos encontrado dentro del país. Más de 1.500 personas reunidas en Cartagena a través de una aplicación tuvieron la oportunidad de buscar nuevos mercados en Colombia y otros 26 países. En la plataforma que estamos usando para hacer el match de inversión y match de citas, en un solo día registraron 6.000 solicitudes de citas, de las cuales ya hemos realizado más de 400 de a tres minutos cada una. ¿Eso qué significa? Cooperación, colaboración, trabajo en equipo y sobre todo que hay mucho interés en Colombia en este momento. La plataforma hoy día tiene más de 800 grandes empresas que buscan activamente oportunidades con startups. La cumbre Latin American Venture Summit se realizará cada año por esta misma época y busca atraer a otros países.